El acorde de Re7 con su quinta disminuida tiene la siguiente estructura. La tónica o primer grado que es Re, el tercer grado que es Fa sostenido, el quinto grado que es Bemol que sería Sol sostenido, y el séptimo grado que es Bemol que sería Do. Ahora el acorde está formado entonces de la siguiente manera. Aquí. Algo que se podría trabajar con el acorde sería entonces las inversiones. Tengo el acorde, podría pasar este Re para esta parte, tocaría el acorde de esta manera, podría pasar este Fa sostenido para esta parte, y me funciona bien pasar este Sol sostenido para esta parte, para volver a pasar el Do para esta parte, y trabajar el acorde en una octava.